Ministerio del Interior La información que obtuvo nuestra Policía Nacional acá para desarticular ahora, esta madrugada, a estas estructuras criminales, 19 personas aprendidas. También sirvió, en las operaciones que realizamos durante el 2015, esa información también sirvió para que puedan desarticular en su momento, como lo decía en enero de este año, a esta gran estructura, la principal estructura, podríamos decirlo así, que operaba en el narcotráfico en los países que he mencionado Europa. Tenemos el listado de los 19 individuos aprendidos, no solamente están los operadores de la estructura criminal, los transportistas, los financiistas, sino, reitero, los dos cabecillas, Carlos Alberto Pepe y Pedro Vicente MP. Se han incautado una serie de vehículos, se han realizado 23 allanamientos, se han encontrado armas de fuego, se han encontrado sumas importantes también de miles de dólares, pero fundamentalmente lo que se ha encontrado, reitero, es estas vinculaciones directas con esta estructura criminal europea, que incluso tendría vinculaciones directas, presumiblemente con la propia mafia, también establecida en Italia. Este golpe, sin lugar a dudas, es un golpe importante, tal vez podríamos decir que uno de los tres golpes más importantes de la lucha contra la violencia criminal en el país. Y aquí quiero poner una alerta, una alerta al país. Debemos estar atentos, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, de los procedimientos que se están tomando en algunas partes del país, sobre todo en Guayaquil y en Esmeraldas, alrededor de los procesos que involucran al narcotráfico. Lastimosamente, en los procesos que involucran al narcotráfico, solamente, solamente el 3% de esos procesos están terminando al final de la jornada con sentencia y comiso de bienes. La policía hace su trabajo, hace su investigación, incauta bienes, detiene a las personas y al final, lo que se está logrando en algunos de sus casos es solamente la sentencia a los presuntos involucrados en caso de narcotráfico y, obviamente, los bienes nuevamente se están devolviendo a estos presuntos narcotraficantes. Ministerio del Interior